El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica para el territorio nacional pocas posibilidades de lluvia y bastante calor para las próximas horas. Mantenemos el Frente Frío Nº 33 localizado cerca del Golfo de México con dirección hacia la península de Yucatán, como también una circulación anticiclónica en los niveles medio entre la Florida y la parte del noreste de Cuba. Para el día de mañana viernes mantenemos el acercamiento del Frente Frío Nº 33 hacia la península de Yucatán y para el día sábado y domingo se mantendrá sobre el Golfo de Honduras, manteniendo su estacionario para el día domingo, ocasionándonos más fuerzas de viento como también posibilidades de bajas temperaturas al amanecer en el territorio. Frente Frío Nº 34 viene ingresando por Baja California en la costa oeste de México. Bajas temperaturas para este día jueves para la zona del Pacífico de Nicaragua 21-25, máximas de 28-37, región central 17-24, máximas de 24-31, tres columneros hacia el sur de 18-22 y máximas de 25-28, mientras que las mínimas para el Caribe de 24-25 y máximas de 26-27 grados Celsius, las ráfagas de viento para la región del Pacífico, se estiman entre 29-69 km por hora, siendo las más fuertes en la región Pacífico de Oriente de 32-69, Occidente de 29-56 y Pacífico Sur de 31-65, mientras que en la región central mantendremos velocidades de viento promedio de 32-55, siendo las en la parte del norte de Estelí, Madrid, Nueva Segovia de 36-47, Matagalpa y Inotega mantendremos Ijuigalpa de 40-55 y en la zona de San Carlos hacia Chontales de 32-50, mientras que en la región del Caribe de 30-48, siendo el Caribe la región autónoma norte con 30-45, la región autónoma sur de 36-48 km por hora respectivamente, mientras que para las condiciones de lluvia para este día jueves, escasa en la mayoría del territorio nacional, puntuales algunas llovinas y chubacos entre las zonas de Ayapal, El Cuá, Huaco, Río Blanco, el Triángulo Minero, mientras que en la parte sureste de Punta Gorta de San Carlos y San Juan de Nicaragua, para el día viernes, pocas posibilidades de precipitación en la mayoría del territorio, puntuales algunas llovinas escasas entre las zonas de Ciuna, como también para el Ayote, Blufir hacia Punta Gorda, para el día sábado cambia el panorama con posibilidades de lluvias, entre las 2 a las 4 de la tarde algunas lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Triángulo Minero, en la zona del noreste de Trehuaspán y en la zona de Ocotal, Matagalpa, Huaco, Juigalpa, hacia Nueva Guinea, San Carlos y la mayoría de la costa del Caribe, algunas lluvias puntuales y chubacos durante el transcurso del mediodía a las 4 de la tarde, mientras que en la zona del centro hacia el Pacífico, algunas brisas ligeras aisladas, pero con la mayoría de la tendencia de un día parcialmente soleado o nublado y con la mayoría de las horas de la mañana hacia horas de la tarde.